No tomes más de un vaso antes de acostarte, porque bajarás demasiado kilos, lo llamas chupa panza. Si deseas adelgazar rápidamente debes incluir en tu dieta bebidas que tengan propiedades desintoxicantes y te ayuden a bajar de peso en poco tiempo, el jugo de pepino y jengibre te resultará favorable, debido a que desintoxica, reduce la retención de líquido y quema grasa. Es recomendable tomar este jugo en ayunas y luego ingerir uno o dos vasos durante el día. Utilidad del jugo de pepino y jengibre Tiene diversas utilidades, este jugo para bajar de peso es muy recomendado por sus múltiples beneficios, que se mencionarán a continuación, aporta propiedades antioxidante, elimina toxinas, mejora la digestión, contiene vitamina B, C, E, calcio, potasio y hierro, disminuye la retención de líquidos, quema grasa, funciona como antiinflamatorio. A continuación conocerás un jugo de pepino y jengibre efectivas para adelgazar. Batido de pepino y jengibre Este jugo lo adquieres a licuar La mitad de un pepino Dos cucharadas de jengibre rallado Dos litros de agua Añade todos los ingredientes en tu licuadora, licue muy bien si ni tómalo. Si te apetece puedes colocarle hielo. Las propiedades de jengibre te ayudarán a un mejor funcionamiento de los intestinos, también a quemar grasas y así conseguir un vientre plano. Si te gustó, regálanos un me gusta, y comparte en tus redes sociales. Así cada día podremos seguir brindándoles una mayor cantidad de consejos de salud, belleza y bienestar general.